Se va despidiendo de este escenario y le va diciendo ¡Gracias! ¡Perú! ¡Muchas gracias! ¡Pero seguimos bailando! ¡Ahora sí! ¡Pero bien sepateadito! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde está mi chuluchas? ¡Por favor! ¡Dónde está mi gente de Cusco! ¡Arriba a tus garras! ¡Arriba a tus garras! ¡Arriba a tus garras! ¡Eso! ¿Dónde está Carlos Gabriel? ¡Ay, chelo! ¡Para Amor, Amor Producciones! ¡Salud, salud! ¡Dónde está mi gente de Cusco! ¡Que goce, que goce! ¡Que maride, que maride! ¡Así! ¡Esa huevecita! ¡Echa! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! Amor, ya que rayo, dos o mayas, ya que Cariño, ya que rayo, ya que mayas, ya que Dos o mayas, ya que ¡Vamos ahora! ¡Eso! Ya que le pas, ya que le pas, por el canales Bocatamino, buena chavapas, dos o una leyes ¡Y otra vez! Ya que le pas, ya que le pas, por el canales Bocatamino, chavapas, dos o una leyes ¡Gracias a la promotora! ¡Triba! ¡Se que producciones gracias! ¡Esa huertecita! ¡Eso! ¡Con esa lechela! ¡Sapavadito! ¡Aras, aras! ¡Vacilos, vacilos, vacilos! ¡Ey! ¡Una huertecita! ¡Otra huertecita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Los amigos de la promotora, de la brinche, de las nieves! ¡Ara, ara, ara! ¡Eso! ¡Sapavadito! ¡Eso! ¡Sapavadito! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Adelante! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así! 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 Gracias, piquen suegra Wix, atrapate Uy, uy, apos, ten Jai, uam, ay, guida Gracias, piquen suegra Gracias, piquen suegra Wix, atrapate Uy, uy, apos, ten Jai, uam, ay, guida Ahora sí, esa va descida ¿Cómo se goza? Contigo y el insangoración Feliz adiversario Ahora, 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 las mujeres Y tú baila conmigo Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita y el insangoración Así, 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 así Eso Sigue, sigue, sigue Ahora a la izquierda, a la izquierda Dios mío Cómo se goza, cómo se baila Escucha Escucha, escucha Así, así, así Así, así Y cómo baila el público Y más llaman, sin una llamura en qué Ay, callamán, sin una llamura en qué Ovejallapas, mechina que se hace Alpacallapas, mechina que se hace Alpacallapas, mechina que se hace Alpacallapas, mechina que se hace Se contenido Sacodeadito Saboteadito Bienvenidito 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 Arriba, le manos Las manos arriba todas Lisa, Mysterio Se viene Raúl Arquírico Gracias Cofia Morales, Águilas de América Muchas gracias Por favor, seguridad Los chicos de Iari de Cusco, muchas gracias Por eso apoyo Cofia Morales, Águilas de América Sigue, sigue, sigue Hueltecita, 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 hueltecita Ahora sí, ahora sí ¿Quién dice que no se goza Con cariño ajeno Sabiendo a acomodarse ¿Quién dice que no se goza Con cariño ajeno Sabiendo a acomodarse Mejor que el dueño se goza Sí, Ana Contigo está mejor Alejandra, mi manda Gracias Así, 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 así Pues somos teoditos, somos teoditos Una vueltecita Y tú, ahora, ven, ven, ven Ahora sí, ahora sí Contigo Ahora toma Toma, toma, toma Toma, que te doy Toma, toma, toma Toma, que te doy Saban, que te doy Así, así, así Eso Unita más Eso Eso Dios mío Y es que quizás Como se goza Sigue, sigue Los varones, las mujeres Los varones, las mujeres Mujeres, mujeres Arriba Eso Muchas gracias ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano Solteritas Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? Eso ¿Dónde está el cariño para mi Elisa? Muchas gracias Por Dios Pueden todavía uno o dos varones Gracias